Solo voy a poder tener un poco tiempo de hablar de un proyecto muy grande sobre la circulación de textiles guatemaltecos. Lo siento un poco como oveja negra porque voy a hablar sobre un mercado y un grupo de turistas y unos textiles más despreciados en el mundo académico de textiles. Pero quiero impresionar a ustedes que estos sujetos son muy importantes. Entonces, espero que puedo impresionarles que ellos merecen atención también. Bueno, de los tiempos largos, los textiles mesoamericanos han circulado por toda la Mesoamérica. Ideas, materiales, técnicas. Lo que quiero hablar más es el periodo contemporáneo. De partir de 1930, hemos visto la producción artesanal dirigida al turismo y haciendo cosas específicamente para los turistas. Eso es una historia. Más recientemente, y especialmente después de varios acuerdos económicos entre los varios países, los vendedores indígenas mayas de Guatemala han tenido mucho más oportunidades de cruzar fronteras y vender sus productos. A la misma vez, han sido varios cambios dentro de México y Guatemala que han abrido mercados en el parte sur de México. Pero tenemos que tomar en cuenta que los productos turísticos de Guatemala han viajado por mercados muy lejanos. Por todo el mundo se encuentran estos textiles. Y casi todos los expertos están de acuerdo que los textiles no son de alta calidad, no muestran las técnicas finas y otras cosas que valoren los coleccionistas y los académicos en todos los campos de estudio. Aquí es el mapa en la región de que quiero hablar un poquito de Guatemala empieza en el viaje de los textiles y la producción. Ahí en el altiplano de Guatemala es una combinación de talleres que producen en forma masiva varias prendas, varias cosas, recuerdos turísticos, incluso mercados de huípeles y cortes usados, incluso talleres de coceres, es una red muy grande que existe en esta parte de Guatemala. Unos productos van a los mercados turísticos locales y otros pasan a otros países. Quiero mencionar que entre los productores tejedores tienen varios papeles y para mí su participación en este mercado es una muestra de la resistencia de ciertas formas de industrialización, ciertas formas de capitalismo. Porque ellos, especialmente la gente cachiquel y kiché, con quienes yo he trabajado por casi 30 años, ellas dicen, Es decir, somos tejedores, nosotros quemamos. Y para ellos es tejedores, es lo central, entonces, si tienen que dejar su trabajo de tejer, es a perder parte de su identidad. Entonces, no quieren ser domésticas en casas para los ricos, no quieren trabajar en las fábricas. Entonces, tienen una relación con el tejido y los procesos que es muy interesante y muy importante. Si no tejen, no son mayas, no son mujeres, no son parte de su cultura. Entonces, es el proceso. Entonces, si están tejiendo cosas muy rústicas, muy no finos, están tejiendo. Eso es lo que es importante. Pero tejen en duramentaria para fiestas, para otras cosas. Es que no solo tejen para los turistas, pero tejen en todos y varios aspectos de su vida. Bueno, aquí, en los lugares de Mérida, San Cristóbal, Casas, Oaxaca y DF, son los lugares en que he hecho varias entrevistas con vendedores mexicanos y turistas mexicanos, franceses, americanos y otros sobre los textiles. Soy antropólogo, entonces yo paso mucho tiempo hablando con gente, haciendo entrevistas, teniendo encuentros por casualidad. Así es. Bueno, ¿dónde venden estas cosas guatemaltecas? Empiezo con esta película porque son tiendas en aeropuertos que supuestamente solo venden cosas mexicanas. Pero podemos ver aquí en Oaxaca, la tienda en el aeropuerto está llena de bolsas y otras cosas de Guatemala. También en Tuxla, una combinación de lienzos y bolsas y otros monederos de Guatemala. Otro lugar importante en esta venta, en parte porque San Cristóbal tiene un lugar muy especial porque es uno de los lugares donde vienen varios comerciantes mexicanos para comprar y traer las cosas. Entonces, he encontrado muy pocos mexicanos que viajan a Guatemala para comprar textiles. Esperen que los textiles pasen a la frontera y lleguen a sitios como San Cristóbal de las Casas. Entonces, ahí vemos una cantidad impresionante en esos mercados. Como en el mercado de artesanías Santo Domingo. Bueno, yo calculé como la mitad, pero después de una conversación de unos colegas en Chiapas, me han dicho que es más como tres cuartos de los productos vienen de Guatemala y que ya están en venta en este área. Aquí, en esta película, quiero mostrarles unas cosas importantes, explicarles un poco sobre las técnicas y las cosas. De este lado, bueno, no sé dónde se. Bueno, este lado es una colección de varias clases de bolsas. La mayoría de ellas son hechas de huipiles y blusas y cortes cosidos. Ellos vienen de talleres en Guatemala que producen masiva, pero vienen de cosas usadas. El otro lado son cosas nuevas y la mayoría de ellas están producidas por telar de pie. Bueno, allá en Guatemala decimos telar de pie. Y reproducen elementos pan mesoamericanos. Rupanlach es corazón de plato. El kumatzin, que es arco en español, no sé qué es. ¿Qué pasa? Es decir, serpiente. Y otros elementos. Una cosa muy interesante sobre estas prendas y recuerdos turísticos es que en este lado los vendedores, bueno, los proveedores guatemaltecos explican cómo eso son cosas hechas en manos, hechas por telar de cintura. El otro lado hemos visto un cambio de explicación porque son telar de pie en Guatemala. Si es hecho en telar de pie, dicen que es hecho a máquina. Entonces se confunden mucho a los turistas y también la gente aquí en México porque es sumamente hecho a mano. Pero por la historia de Guatemala y la resistencia de aceptar el telar de pie como octóctina de Guatemala, dicen que son hechas a máquina. Entonces está cambiando el discurso por el turismo. Sienten que quieren cosas hechas a mano. Pero cuando los turistas aprenden sobre los procesos, piensan que, bueno, pues, son hechas a mano. Bueno, solo unas cosas más. Me gustaría mencionar, en estas fotos hay varias voces y mi entrada a entrevistas con los consumidores son por las voces. Porque las voces son muy populares entre los turistas e incluso los mexicanos. Entonces, por casualidad, he tenido varias entrevistas con los consumidores mexicanos. Bueno, voy a pasar un poco rápido. Eso, unas más voces aquí. Aquí uno, en frente, está hecha en telar de pie de materiales nuevas, especialmente para hacer bolsas, pero en estilo de huipiel. Voy a pasar por los de Mérida. Bueno, aquí he encontrado varios discursos sobre los textiles. Esta señora en Estocolo de Plaza Real de México me dio que, de la pregunta, ¿por qué compran estas cosas los mexicanos? Y ella me dijo, porque los mexicanos les gustan. No les importan dónde vienen. Pues, nunca pregunten sobre sus orígenes. Solo si son de indígenas y hechas a mano. En cambio, fui a un tour con un grupo combinado de europeos y turistas nacionales en México en una casa en Sinacantán. Y entre todo el grupo, todos compraron cosas de Guatemala. Nada. Bueno, menos de mi esposa. Era la única persona que compró algo hecho por ellos. Y tuvimos una conversación muy grande. Y ellas me explicaron que es por qué se asustan cuando aprenden los precios. Entonces, los precios de los productos guatemaltecos son mucho más o menos. Y es una conversación que podemos tener por qué es. Pero ellos no reproducen un discurso sobre los productos que indiquen que estas cosas son de Guatemala. Aquí en Oaxaca mismo he encontrado otros discursos por las mujeres mexicanas que compran estas bolsas. Ya entrevisté una y todos estos son encuentros por casualidad. En la calle, en mercados. Y una me explicó, ah, bueno, esta bolsa compré porque tengo solidaridad con la gente en Guatemala. Y eso muestra mi apoyo a ellos. Bueno, muy interesante. Otra mujer me dijo que era un regalo de conocidos. Y es apreciado por ella por sus colores. Y por eso ha comprado otras bolsas para regalar a sus amigas. Ella era joven. Y una tercera persona que quiero mencionar. Ella me explicó que compró su bolsa porque quiere lucir algo de lo mexicano. Porque tiene mucho orgullo de su patrimonio nacional, su cultura mexicana. Entonces, ya la pregunté. Bueno, yo sé un poco sobre estas bolsas. Quiere que explique un poco sobre sus orígenes. Y esta bolsa ya tiene una combinación de cortes guatemaltecos, y unos diferentes pedacitos de huipeles de allá. Y ya expliqué una historia. Cómo fabrican, dónde vienen, cada pieza y eso. Y empieza a llorar. Sintió engañada. Porque estaba llevando una bolsa sumamente no mexicana. Bueno, yo sé que mi tiempo está llegando muy rápido. Entonces, voy a hacer unas conclusiones. Lo que he visto en estos pasos de textiles guatemaltecos, es que lo que pasa en el movimiento de Guatemala a Chiapas, es que pierde la identificación guatemalteca. Entonces, en Chiapas siguen a hablar de los textiles como objetos culturales mayas. Y también en Yucatán son cosas mayas. Entonces, los vendedores explican a los compradores que es maya. Pero cuando uno pasa más lejano, deja la identificación maya. Es indígena. Entonces, tenemos otro paso. Bueno, si seguimos hasta Santa Fe en Nuevo México, vamos a ver la reintroducción de lo maya. Pero dentro de México, perdimos cuando estamos viajando más lejos de la frontera de Guatemala. Solo quiero mencionar esta. Concluyo con esto porque estamos en el Museo de Antropología. Y hay un textil encima de los... Es de Chichicastanango, pero mal identificado. Yo quise hablar con los directores, pero tuve un poco miedo de hacer caso. Y ahí, en el otro lado, son lienzos de Santiago Atitlán, otro pueblo. Y fue identificado como lienzos de lugares en México. Bueno, esto es... Hay unas conclusiones, más preguntas. Estoy en medio camino de este proyecto. Estoy tratando de investigar más sobre los procesos de los centros de producción para ver si es un lugar donde podemos ver espacios para cambiar o para ayudar a cambiar o creer oportunidades para las mujeres pobres. Hay muchos debates dentro de las discusiones sobre textiles y especialmente en Guatemala que el turismo está borrando la cultura. Pero siento que está creando oportunidades y ofreciendo a la gente maneras de vivir y no solamente sobrevivir. Bueno, si quieren platicar más después, bueno, estoy muy disponible. Muchas gracias. 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 Gracias.